tutorial para flauta y guitarra de un tema adecuado un tema para halloween que es la marcha fúnebre de chopin entonces voy a comenzar con la flauta y después voy a explicar el acompañamiento en guitarra es una versión en re menor usamos re mi fa sol la si bemol, do agudo y re, empezamos en re y dice así y ¡Gracias! ¡Gracias! D-Si-La-L-Fa D-Si-La-L-Fa y se repite la primera frase Re 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 Fa Mi Mi Re 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 y otra vez la tercera frase D-Si-La-L-Fa D-Si-La-L-Fa Re 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 y terminamos con la primera frase D-Re Re 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 Fa Mi Mi Re, 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 re Ahora vamos con la guitarra En la guitarra vamos a tocar la cuarta cuerda al aire Y la tercera en el segundo traste Con el dedo uno Así hay un último Y luego la tercera cuerda en el tercer traste Junto con la cuarta cuerda al aire Entonces una vez aquí Y otra vez Una y una, alternamos Quinta con tercera en el segundo traste Y luego quinta con tercera en el tercer traste Que corresponden a los acordes de Re menor y Sol menor Pero nada más tocamos así Porque así debe ser el acompañamiento Se debe escuchar muy tétrico Entonces voy a tocarla Un poco con el órgano Mi canal se llama Tutoriales Breves Gracias por ver el video